Una gran oportunidad para estudiantes. Las becas ofrecidas a paraguayos por el gobierno de China-Taiwán ya están disponibles para los que quieran cursar su carrera de grado o posgrado en Taiwán. Más de 80 jóvenes se presentaron para conocer más sobre las becas para 23 diferentes carreras de grado y 5 de posgrado. La cobertura incluye pasaje de ida y vuelta, alojamiento, matrícula universitaria, materiales de estudio, seguro médico y una contribución mensual como viático. Los postulantes deben ser de nacionalidad paraguaya y cumplir con los requisitos de admisión de la universidad en la que quieran estudiar. Y las postulaciones serán hasta el 10 de marzo de este año. Para La Nación, soy Daniela Espinoza.